El Rey, Láser Noventa y Tres Y este es el estilo y el sabor De un poquito Pitana Oye nada más que curión Póngale sabor Grupo chingado Póngale sabor Póngale sabor Este es un éxito de Sensación Láser Póngale sabor 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 Música Germán Trujillo en cabina Música Si alguna vez yo te amé Perdóname por favor Lo nuestro ya no puede ser No sé muy bien No pides que te ame Tan solo escuchar mi voz A ti te sirve de calmante El beso real Es como el fin y al final Quizás no volverás A quererme jamás Déjame ir Ahora puedo ofrecer Pues ahora me espera Hermosa mujer Puesto en mi cama Muy excitante No podemos más Seguiré como amantes Música Música Si alguna vez Yo te amé Perdóname por favor Lo nuestro ya no puede ser No sé muy bien No pides que te ame Tan solo escuchar mi voz A ti te sirve de calmante El beso real El beso real Es como el día final Quizás no volverás A verme jamás Déjame ir Nada puedo ofrecer Pues ahora me espera Hermosa mujer Puesto en mi cama Muy excitante No podemos más Seguiré como amantes Música Hermano Trujillo Y el saludo se va Para el Lirio Frajoso Y su radio fiesta Max En Bushwick New York Los chicos Y el sabor Y el sabor Y el sabor Te encontré La otra noche En el antro Yo estaba tomando En el alcohol Mis penas olvidando Suspiré Azotando Mi botella Era muy fuerte Mis penas Tu recuerdo Me envenena Al principio Yo no lo había notado Ella estaba llorando Al igual que yo Con el alcohol olvidando Esos ojos Destrozados Por el llanto Yo me fui acercando Yo me fui acercando Conseguí sentarme a su lado Contigo quiero bailar Yo, yo quiero bailar Contigo vamos a olvidarnos Del dolor Juntos los dos Volar hasta un cielo Fugaz Yo, yo quiero bailar Contigo vamos a olvidar El sufrimiento En un momento Encontrar felicidad Contigo quiero bailar Tu no Nelson Vázquez Escucha esto Desde la ciudad De la piedra De P y de Rodríguez Puebla Chicos del sabor X Al principio Yo no lo había notado Ella estaba llorando Al igual que yo Con el alcohol olvidando Esos ojos Destrozados Por el llanto Yo me fui acercando Conseguí sentarme a su lado Yo, yo quiero bailar Contigo vamos a olvidarnos Del dolor Junto los dos Volar hasta un cielo Fugaz Yo, yo quiero bailar Contigo vamos a olvidar El sufrimiento En un momento Encontrar felicidad Yo, yo quiero bailar Contigo vamos a olvidarnos Del dolor Junto los dos Volar hasta un cielo Fugaz Yo, yo quiero bailar Contigo vamos a olvidar El sufrimiento En un momento Encontrar felicidad Dinastía Trujillo Estupendo los dos Llegándanos ¡Gracias! Hay dolor Con los dos Cómo me Te necesito, más de lo que te imaginas Sufro, porque no te puedo creer No es cierto, dicen que yo te engañaba Te quiero, vente y lo demostraré Sé que tú también sufres, porque sé que me quieres No hayas casco en la frente, yo no haría algo que te gane Dice lo que te dije, que feliz te pusiste Y aún soy tu corazón, es el sueño que quiero cumplirte Si tú eres mi amor, todo lo que te extraño Y te lo dice, yo soy poderoso Te necesito, más de lo que te imaginas Sufro, porque no te puedo creer No es cierto, dicen que yo te engañaba Te quiero, vente y lo demostraré Sé que tú también sufres, porque sé que me quieres No hayas casco en la frente, yo no haría algo que te gane Dice lo que te dije, que feliz te pusiste Y aún soy tu corazón, es el sueño que quiero cumplirte Sé que tú también sufres, porque sé que me quieres No hayas casco en la frente, yo no haría algo que te gane Dice lo que te dije, que feliz te pusiste Y aún soy tu corazón, es el sueño que quiero cumplirte Láser 93 Sin miedo, debes amarme Sin temor, lo debes hacer Yo, solo te amo Y deseo tu cuerpo mujer Quiero, tenerte en mis brazos Hasta enloquecer Bésame, como siempre quisiste besarme tu Amame, como solo tu lo sabes hacer Quiereme, como nunca has querido tu Y entrégate, y entrégate por primera vez El sonido impactante Y todos los impactantes del sabor Hayan y un yo El original Sistema Excalibur De Benjamín Acosta Hayan Hidalgo Y en las Bellas de Bada Música Y un exclusiva más De los impactantes del sabor Publicidad de Chamuco Y publicidad es el pollo Sin miedo, debes amarme Sin temor, lo debes hacer Yo, solo te amo Y deseo tu cuerpo mujer Quiero, quiero tener Quiero, tenerte en mis brazos Quiero, tenerte en mis brazos Hasta enloquecer Bésame, como siempre quisiste besarme tu Amame, como solo tu lo sabes hacer Quiereme, como nunca has querido tu Y entrégate, y entrégate por primera vez Música Música Esto fue para Lillén, Marcos y el titán Y su sonido de mochi Y a New Jersey Música Estás escuchando al grupo Música 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 Y un éxito más Sin tu es el carcito El impactante en mi universo Y los impactantes en el sabor Música Música Sensación placer Música Impresionante Música 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 Señora con respeto le quiero pedir Que escuche mis palabras por favor Es algo importante le quiero decir Que traigo muy ansios el corazón Quiero contarle que me enamoré de usted Desde aquel día en que la conocí Y se oye un poco tonto yo también lo sé Y en las noches no puedo dormir Y aquí estoy Sin duda alguna de lo que siento para usted Es algo inmenso que jamás había sentido Y lo más lindo que yo he conocido Le juro a usted Y a mi Diosito que yo siempre la amaré Todo mi amor, toda mi vida se le entregaré Y me rechaza siento que ahora sí me moriré Esto es... El sabor de la dulce mexicana Mijer... Mijer... Señora con respeto le quiero pedir Que escuche mis palabras por favor Es algo importante le quiero decir Que traigo muy ansioso el corazón Quiero contarle que me enamoré de usted Desde aquel día en que la conocí Y soy un poco tonto yo también lo sé Y en las noches no puedo dormir Y aquí estoy Sin duda alguna de lo que siento para usted Es algo inmenso que jamás había sentido Y lo más lindo que yo he conocido Le juro a usted Y a mi Diosito que yo siempre la amaré Todo mi amor, toda mi vida se le entregaré Y me rechazo al siento que ahora sí me moriré DJ Láser noventa y tres Soy pobre muy bien lo sé Soy pobre muy bien lo sé Nací con tanta pobreza Nací con tanto dolor En el mundo existe la envidia Tampoco nada de paz No tengo nada que darte Se burlaron de mi querer Con lágrimas pido al cielo Que alumbre mi camino Con lágrimas pido al cielo Con lágrimas pido al cielo Que alumbre mi camino Algún día yo he de triunfar Pero antes llevaré esta cruz Algún día yo he de triunfar Pero antes llevaré esta cruz Música 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 Soy pobre muy bien lo sé Soy pobre muy bien lo sé Nací con tanta pobreza Nací con tanto dolor En el mundo existe la envidia Tampoco nada de paz Música 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 No tengo nada que darte Se burlaron de mi querer Con lágrimas pido al cielo Que alumbre mi camino Con lágrimas pido al cielo Que alumbre mi camino Algún día yo he de triunfar Pero antes llevaré esta cruz Algún día yo he de triunfar Pero antes llevaré esta cruz Música 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 Láser Noventa y tres La que representa la nueva era Infamosos en Brooklyn Música Bien Alexa Y el infamoso Morales Con solo una mirada Con solo una sonrisa Entraste tú a mi alma A alegrarme la vida Amor Mi amor Música Gracias a ti he aprendido El valor de la vida Si algún día me faltaras Yo no sé lo que haría Amor Mi amor Música Quiero que sepas mi amor Que no importa para qué Conmigo puedes contar Porque nunca te dejaré De amar Quiero que sepas mi amor Que no importa para qué Conmigo puedes contar Porque nunca te dejaré De amar Mi amor Música Escúchalo Infamosos Tasmania Y los infamosos del barrio Música Con solo una mirada Con solo una sonrisa Música Música Y los infamosos del barrio No importa para qué Conmigo puedes contar Porque nunca te dejaré Porque nunca te dejaré De amar De amor Música Los de aquí No Música Y en Queens El infamoso fantasma Y sus tres amores Música El original Y esto más Para inconfundible Roger Mix Del sonido azteca Y producciones Medina Música 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 Y como la baila El magnífico Paulino Galindo En New Jersey Música 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 Su voz Suena Echale Sonido tornado De Enrique Álvaro Y Alexander Godínez Ayán Hidalgo Huepa 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 hu Y su princesita, Alexandra Allá en Nueva York Y un éxito más El magnífico Pocholo Valdés Y el internacional La Dinastía Trujillo Por el resto de mis días De eso sí Estoy seguro Los minis de la cumbia De Angel y Adelie Nunca podré Arrancarte de mi corazón Estás tan dentro mío Que ni el mismo destino Ya se hará Con el amor que te tengo Nunca podré Amar a nadie más Amar a nadie más Como te amo a ti Mi alma de la cumbia Te vas de miedo Que pasamos juntos Para saber que mi vida Cabo en tu vida Amar a nadie más Amar a nadie más Amar a nadie más Nunca podré arrancarte de mi corazón Estás tan dentro mío que ni el mismo destino Nadie hará por el amor que te tengo Nunca podré amar a alguien más Como te amo a ti Mi alma es el arme que toda sin pedir que nada me abrió Amé por el resto de mis días Es así, estoy seguro Te recordaré toda la vida entera Y aunque ya no eres mía Me basta el tiempo que pasamos juntos para saber que mi vida Sonido Láser 93 Y pa' que la toques Miguel Sánchez Sonido Máster Ponle sabor A New York Que suene ese sabor Mario Morales Sonido Super Mario Y échale sabor Con las congas Con las congas Y escucha esto Memo Juárez Sonido de su flor De Queen's New York Y échale Yo me derrimiento Sonido, dimensión Y publicidad de ser tarta Y el saludo va Para Chepe y Martín Sonido, baby, oh Y los hermanos castellanos Láser 93 Pude haber perdido con cualquier rival Tal vez tú la amamos que por un montón de vanidad Pude haber logrado todo, todo por tu amor Pero mi mundo pequeño nunca te importó Cuando te buscaba, cuando te esperaba Pero no lograste ver el interior Y no te importaba que solo quedara Triste y llorando a la orilla de un río Ya no Ya no Ya no quiero ver caer mis lágrimas al río Donde se marchan tantas flores Que dejas esperando en mis manos bajo el crudo frío Ya no quiero ver caer mis lágrimas al río Donde que ya está creciendo Y solo me he reflejado que sufro lo que lloro yo Oh, 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 oh Música Cuando te buscaba, cuando te esperaba Pero no lograste ver en mi interior Y no te importaba que solo quedara Triste y llorando a la orilla de un río Ya no Ya no quiero ver caer mis lágrimas al río Donde se marchan tantas flores Que me ibas esperando en mis manos bajo el crudo frío Ya no quiero ver caer mis lágrimas al río Tanto que ya está creciendo Y solo me ha reflejado que sufro lo que lloro Y solo me ha reflejado que sufro lo que lloro Yo no quiero ver caer mis lágrimas al río Yo no quiero ver caer mis lágrimas al río Grupo Los Ángeles Bolívar Y esta es una exclusiva más De Sonido Maravilloso Omar Martínez y Carolina Flores La Sirenita y el pequeño Finn Oliver Hasta Rupi Nueva York El tiempo ahora ya pasó Y somos felices los dos Los Ángeles Bolívar Porque ahora yo te quiero Y tú me amas Mi amor Ojos cristalinos Los Ángeles Bolívar Y ahora brilla de felicidad Porque tú te enamoraste Y yo de ti mi amor Música Ag� Anuncias de sonido Un braque flamingano Siempre juntos los dos Cuando me da mano Llenos de amor Llenos de amor Música Y me estoy clavada en mi corazón Yo siempre te expresaré mi amor Te amo mi amor, yo te entrego mi corazón Y esta va para mi canal, el original Sonido Macumba Y sus dos amores, Beba, Chica Macumba y mi princesa Sophie El tiempo ahora ya pasó Y somos felices los dos Porque ahora yo te quiero Y tú me amas, me amo Mis ojos cristalinos de oro y oro Ahora brillan de felicidad Porque tú te enamoraste Y yo de ti mi amor Alcunyate el sol es una que a mi lado Siempre juntos los dos de la mano Hielo de amor, hielo de amor Y me estoy clavada en mi corazón Yo siempre te expresaré mi amor Te amo mi amor Yo siempre con mi corazón Y a la sermanía noventa y tres Y a la sermanía noventa y tres Y a la sermanía noventa y tres Los canales del amor Y a la sermanía noventa y tres Gracias por ver el video. 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 Y eso es... Y eso es... Y... 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 Y...